Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Bienvenidos a una nueva carrera de GTA Y esta vez pone mega robot like La carrera, se llama así Y en la miniatura se ve como un robot de verdad, tío Es que no sé, no sé exactamente como será esta carrera Mira, mira este desgracio, tío Vale, cojo bien la curva, madre mía, tío De esta vez somos cuatro personas Vamos a ver si conseguimos ganar, son dos vueltas Y de momento Estos se me están escapando un poquito normal Como la de golpe que me han metido Madre mía, se ha tragado el túnel Quita, quita, joder, es que veo a la gente la vea Vale No sé qué es esto Eh, hay que subir, hay que subir por aquí Vale, 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 de momento lo llevo bien No sé ni cómo He llegado, he llegado, he llegado Un chaval No sé cómo consigo llegar aquí, la verdad Vale, vamos, 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 vamos De momento yo sigo lo más rápido que pueda Tío, voy primero Y no sé cómo, la verdad Ahí está De momento tiro por aquí yo solo Y, tío, esto se supone que es el robot o algo Mira, mira cómo mola, chaval Si tiene hasta cara y todo La verdad que la carrera está muy chula No llego, ¿verdad? Bueno, empezamos bien, tío Lo está haciendo todo perfecto Pero eso me ha pasado por tocar la parte de arriba de la espiral, tío Si es que De verdad lo digo, vale De momento solo llevo a estar delante ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? ¿Se ha frenado ahí? No sé qué está haciendo la gente Pero bueno, en fin Nada, tío, hay que ganar esta carrera Cuesta lo que cueste Soy tercero Pero es que la gente se frena, tío No sé por qué Vale Ahí está Ahora sí, ahora sí Si no exploto Si no exploto Uf, madre mía, chaval Cómo ha ajustado eso No sé cómo consiguen explotar Vale ¿De dónde estoy primero? Vale, vale Pues nada, vamos a saco Creo que esto ya habrá sido completo La primera vuelta, ¿no? Tío, la verdad que la carrera Me está gustando muchísimo Ese robot, tío La verdad es que veo algo así En una carrera La verdad es que está muy chula Además que la miniatura, chaval Llama la atención Que flipas Vale, de momento me escapo No sé si me viene alguien de cerca No sé si está a 15 segundos el segundo O no es ese tiempo Vale, sí, sí Ya se la han pasado ellos también, ¿eh? De momento voy líder en solitario Y tranquilito La carrera no es muy larga, ¿no? Vale, mira Acabo de entrar en la segunda vuelta No es para nada larga ¿Vale? Tío, los tres tengo más controlados, chaval Tengo uno que no le saco mucha distancia, ¿eh? Es que la carrerita es fácil Lo que pasa es que, claro Que mola un huevo Pero es que es muy fácil, tío Vale, aquí tenemos el salto Vamos a saco No sé si yendo primero voy a llegar, ¿eh? No sé si yendo primero voy a llegar Madre mía, chaval Más ajustadito imposible Uff, chaval No, de verdad lo digo Pensaba que no iba a llegar, ¿eh? Al primero Pero al final sí Vale Mira, este todavía sí Hay que atascar al pobre No se va a pasar ni una vuelta, tío Tío, pero porque no rebota bien No lo entiendo Ahí está Llego Joder, madre mía, tío La verdad es que estoy teniendo una suerte Que no me la creo ni yo Estoy llegando a todo el límite Pero mientras llegue Yo por mí ningún problema Vale, pues se puede decir que he ganado la carrera, ¿no? A ver, ¿cuántos segundos? 24, sí He ganado la carrera Madre mía, tío Es que he llegado El salto ese Que yendo primero Jamás pensaba que iba a llegar ahí La verdad es que lo estaba viendo Lo estaba pensando en la vuelta Y yo digo Verás tú, caer primero El primer salto no voy a llegar Pero al final he llegado a ir al límite Y luego he salido de la espiral Y, pues, he caído con dos ruedas Básicamente Lo he conseguido agarrar Como he podido Y al final, pues, he ganado La verdad es una carrera Casi perfecta, tío Si no fuese porque me la pegué La primera vez Por irme por la parte de arriba De la espiral Y perdí velocidad O sea, ha sido una grandísima carrera Pero bueno Voy a aprovechar Para hacer algunos suscriptores Como son Yavin Dijen Jesús Belgarejo Y Klaus Rojas Castro Así que un saludo para vosotros Espero que os haya gustado Si no estáis suscritos A mi canal Suscríbete Hasta la próxima Adiós